¿Qué es la Universidad UTE? La Universidad UTE concibe la vinculación con la sociedad como una función esencial que asegura la pertinencia y vigencia de su misión y visión. Por ello, la política de la UTE se encuentra en armonía con los propósitos institucionales establecidos en el Plan de Desarrollo Institucional, en el Modelo Educativo y en el Plan Operativo Anual. La UTE entiende la vinculación con la comunidad como una relación recíproca y sistemática entre la universidad y las organizaciones de la sociedad, con el fin de enriquecer principalmente su docencia de grado y contribuir al desarrollo comunitario. Esta definición incluye dos perspectivas principales del desarrollo y trabajo en la UTE. La primera corresponde a la perspectiva tradicional, mediante la cual la institución se conecta con el medio. La segunda es la perspectiva colaborativa, que se hace cargo de una nueva relación entre la universidad y la sociedad, y que implica una coparticipación de las organizaciones del entorno, tanto en el diseño como en la ejecución de las iniciativas y proyectos. Esto último, parte de la base de que no sólo la universidad cuenta con las capacidades para identificar y proponer soluciones a problemas y necesidades de la sociedad, sino que los conocimientos y experiencias también existen en otros ámbitos de la sociedad y son valiosos para el trabajo en red. Con esta visión, la UTE asume un compromiso al contribuir con las comunidades y su desarrollo, involucrándose con desafíos propios de cada una de las realidades en las que se encuentra inserta. En una próxima oportunidad, hablaremos sobre nuestros programas y proyectos en desarrollo. Un cordial saludo desde el Rectorado. ¡Gracias!